Ahora me encuentro en un lugar donde encontré uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué crees que encontré? Ocho qué. Fíjate. Esta belleza que nos da la naturaleza. Es el árbol de la cereza. Mira qué cosa para más hermosa. Es un regalo para los ojos y por eso lo quiero compartir contigo en este lugar fabuloso. Este árbol resiste este clima tan fuerte que hay acá en Hamburgo. Resiste el frío. Por eso que en invierno solamente quedan los troncos. Y ahora que estamos en primavera, floreció así de hermoso. Mira esta belleza. Espero que tú lo compartas. Espero que pongas manito arriba. Vine especialmente a buscar este grupo de árboles. Esperando que florezcan ahora en abril del 2016. Y bueno, espero algún comentario. Que pongas manito para arriba. Y como siempre me despido de ti con un AUFILSE.